Lo que estabas mirando es que son 3 worlds o que pinche pedona Yo creo que si Mata chiquito No pero aun asi ya ves que tan grande esta el place de una a son Sigo sin mapas, sin nada Nomas ahorita que estamos viendo ahi Para piquear la son A quien agarrate Es una mujer con cuernos Olsa te alcanzo ya? Si No mas pudiste comprar agarrar uno o que? Si Puedo comprar otro o me va a faltar un poquito mas Ahora Estamos aquí para obtener una colección de artefactos Estamos buscando armas para añadir a nuestro arsenal Como los armores de dinero Están listos ¿Dónde estás? ¿Están listos? ¿Están listos? Están listos Pues ¿Cómo decimos activar eso? ¿Estamos en el otro world? Es para la raya, le pique el de la raya Es mission Greyhawk, creo que se llamaba Un PRS, otro y este Entonces me miraba muy heavy y dije nada Queda formado, así que la Crest tenía sus diferentes moves Sí, los tiene Tiene especial traits Como que era con la S.O.R.E. Esta, casi no me gusta usarla Pero la Lung S.O.R.E. La ayuda hace chingo de damage siempre Yo la cambio Es lo que más hace damage Para el Vigor Ya, y el Hammer Yo tengo el... El Cumbra, joder Survive Aquí vienen para acá, tranquilo Derrida Ahora va el Potion Double A ¿Vale ganaste? ¿Qué pasa? Los hago mierda coño ¿Me cansa matar? Si Otro si matamos un poquito más Si matamos un poquito más ¿Para qué sé yo no? ¿Se dijo algo? ¿Qué? No puedo ir para allá No me da la opción Si Ni aquí no puedo usar ni este de aquí arriba Oh ya Este juego Este juego tiene un tal listo Va a hacer una vuelta Ahí está Voy a dejarme ir contigo No puedo picarle así a nada A ver Este sí Eso sí No puedo picarle así a nada ¿Ahora? Ahí está Yo creo que ya funciona ¿Qué es este? Es el otro Es el otro Es el otro ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? No, no puedo darme ¿Para qué? ¿Era qué? ¿Para qué? ¿No? Está aquí embollado este juego, la chingada, doctor. ¿No te deja? Déjeme alejarme a un buen pomo. A ver, ven para acá. O sea, a lo mejor es solo para una sola persona que pueda hacer la misión en esta. ¡Ojo, bestial! Bueno, ya me hice teleport. Ahora necesito teleport. No se sabe. ¿Ah, ojo? ¿Espieres un par, ojo? ¿Espieres la misión o no? a ver si puedo el pollado o le picamos a la misma vez bueno y dejalo a darle dejalo a darle 1, 2, 3 ok en el boc ¿cuánto más? oigo algo que br... que suena ahí arriba, acá arriba creo que es el chasto arriba ahí y acá hay una... un Jasper me deja agarrarlo o no? sí algo interesante? no me dio nada no nada que valga la pena nada que... alopla alopla por ejemplo las duas partes están muertos ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, ok, ok 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 Let's take a battle Oh a battle Overheld 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 Kristo Oh Overheld Overheld Yeah Amulet What are you doing there? Oh I got a battle What the fuck What the fuck What the fuck What the fuck Where is the wizard running? You are fine, lightning Ahí Falta un... La lámpara que dice que está para acá Pero déjame probar Toda la pata potions Agarra la lámpara De acá cosita también se va a vente para acá No hay enemigos 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 ¿Y el otro lado está? No hay enemigos Para abrir el ches Acá está Acá está Mientale No canto ¿Para atrás? Ya estoy ahí Falta uno No hay enemigos Muete chingazo Oh! Ya lo vi Ay, lo fallé tantito No llego, que chingado ¿Qué sigue se hace? Está bien Purple Y esa weapon no la conocí No lo había visto Qué cosas Ok, venimos Jue la guayaba ¿Está me dejado de pegar los enemies? No No, me hiciste como Clip por eso No te creo Ya me dices que tienes otro enemigo atrás No te creo No te lo puedo No te creo No te creo No te creo como el resto bueno yo creo que vamos a seguir aquí ya porque me dio chingo de vida ya y ahorita me voy a poner a hacer acabando este ya me vas a hacer un break voy a matar este sitio que no esta volando ya 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 le dio carlos ya le quite un vergo de vida verdad no no te creo muerte jejeje el tesoro está en ese edificio de esquadra me pregunto que vamos a encontrar hasta que viven bichos y tu no eres tanto bichos ve que aqui hay una una jasper que es que es que es que es que es que es como que esta muy uuuh una Luca acaso que es los macros, los pondré en mi archivo estamos terminados aquí, vamos a ir al beacon de twilight es más malo que esto es Chloe como que tengo el Power Activate, el DLC el Fury de hacer el chica que si necesitan una testa pero todavía y claro doctor, que estás haciendo mucho ese character la buena, para los bosses los heavy weapons siempre han sido buena no hay nada aquí un enemigo más no hay nada ok, vamos a regresar misión completa tengo como 3 o 4 videos que hice pero van a salir de volada porque usa el otro program ¿ya deja loca? no, otro, es otro pero ese no no te los da en 1080 es lo único malo no te lo hago no te lo hago ¿qué es? no te lo hago no te lo hago no te lo hago otro oh no me acordaba bueno déjame hacer